bienvenidos sean a otro vídeo en esta ocasión vamos a hacer un rápido un flash unboxing a los beat flex que tengo aquí en mis manos estos audífonos están especializados en bueno más bien están pensados para temas sport entonces vamos a ver qué tal que nos encontramos la verdad que pueden ver es una caja muy sencilla muy simple muy chiquita muy el estilo bits logotipo de bits y nombre de la marca una miniatura de los audífonos esta es la versión verde lima y pues aquí podemos ver que nos prometen alrededor de 12 horas de vida de batería vamos a ver si es cierto como se pueden dar cuenta podemos descargar la aplicación de bits en ios y en android esto nos va a servir mucho para poder controlar ecualizador de los audífonos aquí vemos un poquito de las funciones que vamos a pronunciar un poco más en la en el segundo vídeo que hagamos de esto de aquí como podemos ver habla un poquito de la carga de la batería no que nos puede dar hasta 12 horas y cuánto tiempo se carga no en 10 minutos podemos tener alrededor del 50 por ciento de la pila que vamos a encontrar gomitas que se adapten a de a nuestros oídos y un cable cargador no tenemos como mucho más vamos a levantar esta pequeña tirita para poderlos abrir a ver si se alcanza a escuchar como desliza creo que no se va a escuchar pero bueno vamos a ver que tienen estos bits para nosotros la realidad es que compres audífonos pensando en el gimnasio vamos a ver qué tan cómodos y tan buen sonido puede tener aquí vemos un poco de bueno los botones que vamos a encontrar para encenderlos para subir volumen para bajar volumen cambiar de canción retroceder play pausa la verdad es que el control es muy sencillo al final estos audífonos son para lo que son en otro de los extremos vamos a encontrar el puerto para carga estos audífonos se cargan vía usb c y algo que me gusta mucho estos audífonos que me llama mucho la atención es que están imantados en los extremos es decir cuando los separamos hace play a la música y cuando los juntamos se pausa así que bueno por si los olvidas apagar el momento que los juntes con el imán se van a usar tu música acá vemos folletería apple music nos regalan tres meses de apple music yo como tengo el apple cuando lo necesito pero bueno está chulo que lo tengan un pequeño manual de cómo configurarlo descargar la aplicación de bits y pues cómo configurar tus audífonos hacia tu smartphone un sticker un característico sticker de bits y listo aquí pasamos primero vamos a los accesorios que trae como les decía esto es usb c vamos a encontrar un cable que es usb c a usb c es un cable común y corriente para poderlos cargar y en esta parte inferior vamos a encontrar nuestro apartado de gomitas para los oídos y poderlos calzar a nuestros a lo que mejor se nos acomode como siempre vamos a encontrar chicas medianas grandes tenemos unas extra chicas unas chicas unas medianas y las que trae puestas que son grandes y pues bueno como se pueden dar cuenta bien del color de los audífonos este color me llamó muchísimo la atención fue mi favorito y como los podemos ver aquí unos audífonos bits comunes y corrientes normalito de cablecito todavía no son su wireless son inalámbricos son vía bluetooth sí pero son con cable la realidad es que yo sé que estamos acostumbrados a tener audífonos su wireless en este pleno 2023 pero pues al final creo que tener uno de estos no que está de más como se pueden dar cuenta pues aquí vienen estas pequeñas voy a decir cajitas o cápsulas en donde pues aquí viene marcado cuando el que es del lado derecho y el del lado izquierdo y cada uno va a tener diferentes funciones aquí vemos este pequeño sensor vemos el botón para pausar y darle play el logotipo de bits de este lado y pues los los pequeños audífonos los chicharitos no como se pueden dar cuenta aquí tenemos la parte imantada que les había platicado las gomitas que tenemos y pues nada vamos a ver qué tal funcionan bits es garantía de sonido entonces vamos a ver qué tan cómodos son estos para entrenar vamos a ver qué tan buen sonido tienen cuál es la autonomía de la batería y pues vamos a ver qué tal son en un día de gimnasio esto es todo muchas gracias nos vemos en el segundo vídeo de it's me gracias